Los tres nudos de la guerra en Colombia fue el título de la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez en el Auditorio Pedro Luis Valencia de la Facultad Nacional de Salud Pública, que lideró la politóloga y filósofa María Emma Wills Obregón, asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica y la única mujer en la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Y en realidad lo que se está discutiendo en La Habana con ese punto 5 es qué vamos a hacer con la memoria histórica, cuál es la memoria histórica que va a quedar para las nuevas generaciones, cuáles son las responsabilidades históricas que tienen que asumir los distintos actores, quiénes son los mayores responsables de la tragedia nacional, cuáles son los engranajes de la guerra en este país. Tal y como lo planteó María Emma Wills, nuestro conflicto también es resultado de condiciones establecidas por intereses privados y motivaciones partidistas, que han jugado un papel determinante en el problema agrario por la tierra, en la conducción de las fuerzas militares y en el centralismo del poder en Colombia. La mayoría de colombianos y colombianas sabemos que la tierra es parte de los desafíos que tenemos que resolver, el acceso a la tierra, la propiedad de la tierra en Colombia, pero también, y ese es el giro que yo le doy en el ensayo que escribí para la Comisión Histórica del Conflicto de sus Víctimas, el giro que le di es que esa tierra está vinculada a unos campesinos y la exigencia que creo que hacen esos campesinos, más allá de lo que está ocurriendo en La Habana, es que quieren un lugar en la toma de decisiones políticas. Wils Obregón hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y como invitada a la cátedra, hizo extensiva su invitación a conocer de manera clara y distinta las profundidades de la guerra y las perspectivas de paz en nuestro país, poniendo el acento en el pluralismo. Y que reflexionen en la escuela, pero entiendo que reflexionar sobre el pasado es peligroso, hay peligros. Aquí el Estado-Nación se constituye luego o, si se quiere, a la sombra de los partidos políticos, pongámoslo así, a la sombra de los partidos políticos. Entonces la institucionalidad surge o liberal o conservadora, no hay una institucionalidad más allá de los partidos en el siglo XIX, sino que los partidos, si se quiere, le dan un sello al Estado. La tarea es de todos, contribuir a seguir desenredando los nudos de esta inútil y prolongada guerra, dejando la estigmatización del opositor y desanclando las verdades absolutas. Gracias.